Yo creo que cuando das tu ego, tu espíritu, todo se mueve. Y cuando das más que nada para ayuda a otros terceros, ayuda por causa. Yo estoy ayudando a un grupo de fundación de solidaridad de niñas de la calle, a las cuales me debo y me inspiran. He corrido 35 y voy por el 36. Y decirle a todos los maratonistas que vamos a participar el domingo, que todos vayamos con alegría, con gusto, para que podamos llegar a la meta y que nuestras familias se sientan orgullosos de nosotros y que cada uno llegue con amor y con bendiciones y siempre conectándose con la parte divina. ¡Él corre por nosotras! ¡Gracias!